Un amigo se había enojado por que no lo habia saludado cuando fui a Geekord Bueno, que piqueo? Para, somos first pick, para empezar Si, los primer pick Bueno, van en las cosas que creen que les pongo a buscar No, no se puede decir Tranquila Bueno, es momento de improvisar Te piqueo Malzahar, que esta... Esta mañana... Dale, si querés Esta mañana Zoe, asi que Si querés si, hago cualquiera Si, si No le das mas, no te hagas problema Ya, no podemos seguir con eso Bueno, no puedo ver la mención Podemos sacar el resto del team No se si... Serviria? Yo creo que si, en verdad creo que si Bueno, yo que piqueo Tell me Bueno... Segundo y el tercer... Sasha Rakan no viene mal con nada Sasha... Yo creo Saco O... Una... Civil Karma también pueden sacar ¿Qué piqueo entonces de Juani? Generalmente Calculo que sí Que va a sacarse Juani Y vos podés sacar una fiorita Bueno ¿Qué piqueo entonces de Juani? Generalmente Calculo que sí Que va a sacarse Juani Y vos podés sacar una fiorita Si sacan Bueno ¿Qué piqueo entonces de Juani? Generalmente Calculo que sí Que va a sacarse Juani Y vos podés sacar una fiorita De momento son furades A ver que piquea en medio Mierda Igual dentro de todo Va a zafar bastante Sí Tendría que ir con A ver si me intenta tirar Lo máximo que le puedo hacer Es tirar una E Y como mucho mi silencio Si puedo Pero al principio Ya nivel 6 Se intenta tirar la U2 Yo es que no A mí no me parece ningún O sea leía el click Y no A ver habla Ya te digo No Para No A ver No, tu voz no se escucha Se escucha la de los demás La de los demás, pero tu voz no Yo sí la escucho ¿En el directo? Ah, no, no, perdón No, no, en el directo Entré tarde, entré tarde Ok, con en it Meine Blanc ¿Esto es flex? Sí Meine Blanc y me enfriora Jugando Lola Katranky Jugando Lola Katranky Sí, sí, siempre la tranquila Siempre la tranquila Sí, sí Ya la escuché Vale, hoy se tira un par de flameos No estaba muy tranquila Ah, es que me tocó una decir repete Se llamaba Inmortize Jaijin Ah, qué rara Se llamaba yo a guerra Qué rara, porque yo en el juego no me llamo así que Qué casualidad No, mentira, mentira Itachi Uchiha Chija Ya activé mi micrófono así que ahora sí se escucha Itachi Uchiha 18 Basta Joyra, qué nombre de ratón Joyra Literal, ese nick lo tengo desde que soy una rata ¿Cómo? ¿Cómo salen las partidas? Jajaja Claro, ella es diferente Jajaja ¿Cubrimos o quieren invadir? I'm a broken home Y... Tenemos buen level 1 Vamos Uy, vaca que... ¿Subo el silencio o me subo... La mierda de esto? No, no, nada Ok Nada, hasta que no los veamos Soy de amiguitos, me quedé atrás Siempre Es que estaba... Ya puso el... No, no, no Ah, le peguaron a mi top lane en la reque no Aborten misión, aborten misión Está muriando nada Ah, no, me capturaron No, no corre Ahí está, mira ese pokeo, mira Yo quería subir la cuba, a ver Nadie te dijo que te subas la eh Me voy a dejar un guard ahí Me preocupé por vos, viste Te voy a hacer bondear Dejo el guard y me voy Mira que ha guardiado ¿No se lo vas a robar entonces? No, no, no No, ¿para qué? Para que Ya lo van contra un gordo Juani, todo poroso Todo poroso ¿Y qué no te vas a curar si está chichija? Dos caras de pijas ¿Qué? No me curas Dos caras de pijas, ¿o? Pero dijiste que iba a empezar Ay, pero dijiste que ibas a todo, boludo No, no, el viejo que iba a guardear No, no, ya está Ya está, ya está, ya está, ahora no No, vayan a la línea, vayan a la línea Ah, puta madre Ahora estoy feliz No, presten más atención No pasa nada Sí Sorry, mate Uy, ya me piso Eso, ya Eso Odio los 3 real Vamos, tomaselo en serio Sí, pero mi soporte tiene un imán en el culo para las 4 real, boludo No, mirá, me estoy tomando todo Ah Mirá Sí, no, 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 para Quiero la Q para hacer algo Date el escudo a vos, mejor así Ya te comiendo tanto la verga Casi El otro también empezó por Blue, parece Olear Ok Sí, pero yo no vi que haya ido para arriba Sí, sí lo vimos Hizo Blue Perros Y se fue Ok Llego a la offer clear Todo flash al mismo tiempo que yo No tengo guard De hecho primero no voy a ir acá Ay No, es el... Me lo hice re bien, no hay problema Calcule mal el timer Me respondió Acá todo TP para top TIP Charon Posiblemente este por... Top... Sada Está en top side Chism, está acá Top flash Me murió Me mató Si ya estaba en el escarabajo de abajo, seguro que estaba en el de arriba No te vas a escapar Ok, ya estás aquí Te escapó nomás, las dojean y flashe de atrás Ok, ya tiene bien controlado el elok El gasto te pena, es verdad No tenías flash, es verdad Ya no tenías flash No sé por qué, a ver, atención No sé por qué, a ver, atención Oye, lo hace yo Ah, acostumbrate por qué Está bien, doname Está lleno, es raro Ay No te voy a caer el rojo Me cago en la mierda Tengo que hacerle Bueno Ya lo vamos a hacer, eh No, no, es que estábamos muy tos No, no, seguí, seguí No, todavía nos caminamos Basta de comerte el asco Tengo un jugo Eh, justamente Una, me comí en el gang del coso Guarda con el Jarvan, anda por ahí No, 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 no Este acá es el Jarvan Ah, ahí está Desafía lo que conozcas No, no, no El Jarvan subiendo, eh Cuidado Está subiendo el Jarvan Sí, oí, oí, oí Esta va a ir a hacerse el escurridizo, seguro No, no, no No, no, no O sea, se hace el escurridizo, o va directo para vos, ah Sí, está, lo está teniendo Y está, estoy yendo No peleamos, eh, acá no está, no está el señor Ok, escápate, 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 porque... Estoy yendo Estoy yendo Si quieren vamos y se lo impedimos Estoy yendo a la top, eh Tengo ulti No creo que esté haciendo Herald No tiene W todavía No tiene W todavía Estoy, 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 estoy Está al level 6, yo no Me falta furia Estoy en su blue, eh No tiene W, basta Escucharon, estoy en su blue Y Heraldos al minuto 10 ¿Qué es? Para la próxima Ah, sí, está bien, no pasó nada Pensé que está estado No, estoy, no estoy pegado Mala mía Te la creíste, we A ver, puedo ir acá Dami no tiene... Baité un pink No, no tiene manada No, vale Salida mía Cuidado que no te intenten lidiar con el J4 No, está el Charbon Está el Charbon Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando por el 60 Estoy bajando por el 60 Dami no lo malo Mirá, boludo Lo cogemos, dale Dami Voy, voy, voy No tengo manada, eh Va a volver el Charbon, eh Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti Ay, mami Te he muerto, se muere, se muere Bien Ay, gracias Bien, puya acá Fien, Fien Yo nada más le podía tirar No, mentira, le podía meter el coso Sí, boludo No, está la ley blanca, hay cuidado que te puede ir a top Sí, me pueden dividir yo Sí, está en medio, está en medio Tranqui Eh Yo voy a tener que ir a medio Ah, ¿Full AP o F? ¿Por qué? Vamos a hacer Mmm, una redención, ¿no? Yo quería hacerme Full AP Ah, me tiró Ahí voy Nunca temas el cambio Nunca voy a quedar Me voy a quedar Vos andate Chao Yo me voy acá Ah, no me alcanza todavía para la pausa, boludo ¿Qué te maxías con la Zen Juan y la W? Sí Sí Oye, no están los de bot Ahí están Concentración Tengo 30 Limpio bot side Vaqueo No, mentira, no, es verdad No los voy a romper Estoy En 40 tengo un minuto Ah, no puede romper Mierda Último minuto ¿La faz? No, no, no No, no, perdón Eh, gracias por eso Dale Ay, me... No sé qué pasó ahí No me podía mover Por los minis Me toquearon, me toquearon Eh, ojo ahí Me voy Sí, el Jarvan Puede ser que esté en mi blue De hecho, voy a ir a verlo Ay Tengo un level más, así que... Ok Queraldo, está bien Ahí me saca bastante ventaja la... La Leland En farmía nivel Yo ahora, en cuanto puyé, vuelvo a rotar para abajo O para la top ¿Venir? Ah, pensé, no importa Que se va de esa fiebre Sí, cualquiera Ahora sí puede Yo estoy yendo también para la topa ¿Cuál cosa por si viene? Ya no No se me tiro Tiene doble ven parece Bien No llego No llego Mátale, mátale, mátale Muero Bueno, listo, bien Por acá hay un ping Ahí va, que creo romper Cuatro, tres, dos, uno Pujá eso y vení a heraldo Voy, voy para allá Voy para allá Voy para allá Poco de mierda Mierda, la concha, tu madre ¿Fagás de eso o no? No No Ay, me está bajando Al pedo, me quedé matando a vos Guarda que están tres ahí Sí, sí, sí Ya estoy acá, ¿eh? ¿A este lo sacamos? Sí, 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 sí Uh, listo, no ¿Se da vuelta? ¿Qué hace? Dale No tengo flash O sea, nada Yo sí, pero no lo voy a flashear Porque no lo mataba Pujale, pujale, así Vamos a hacer dragón Que ya no va a tener que baquear Si va va a morir Sí, sí, es que el aleblanc también Listo Listo Y que va a la zona Listo Estoy yendo yo también para dragón, ¿eh? Si la bot le puede venir también Yo también, sí Ayuda en Draco Ahí voy Ahí voy Tenemos doble smile Igual lo hacen muy rápido Sí, 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 sí Estamos yendo Bueno Yendo 8 para ulti Ok No sé qué Ay Me tiré todo Blu, blu, blu Tranqui Eso es diferente Es real sin mana atrás Es real sin mana atrás Sí Chao, vámonos Tengo que hacer B, blu Tengo 3K encima Todavía no pude ir Uh, nivel Jolale, ve Hago bello Le pego top Nah, no le puedo pegar más a otro tipo Jalobón 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 Se quedó muy grave Jalobón Si, me llega hasta el camino Adiós Ahí En 5 tengo ulti Por si la querés gankear a esta Dale Estoy yendo Igual está, está push Jalobón Jalobón La respuesta está en el interior Wow, nivel 11 La bot va caer, está en 2 Me voy a montarla Jalobón Es que no, no llegamos No parece Si, llegamos Lleguen, llegan, llegan Ah, no, para, cayeron las plaquitas, boludo Pushtop, pushtop Puedo ir, pero... ya tiene que ser Si, estoy... Bastó la... cosa, el de Herald, eh? Bastó todo, no tiene nada Tienes bajar a la Leblanc Creo Este fue mi de Herald No pasa nada No está la Leblanc, cuidado top, cuidado top ¿No está la Leblanc? Mid, 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 trae Acá te guardeo por ahí, por ahí estoy quejado Jarvan puede ser que esté en Herald, ahora sí, eh? Vi una bandera de Jarvan acá Ah, sí, sí Tiramos y rotamos? Si, porfa Si puede Que han terminado para Draon Siento Mato a este Jarvan Yo estoy yendo, yo estoy yendo, por si te va la Lena Escapas? Están mid, está mid, estaba redormido R el último Los tontos Voy a ir a intentar algo acá Ahora que gasto el... Mala Mierda Bueno, gasto Flash Si Vamos, medio o top? Eh, medio, Herald Herald Al minuto veinte con... Veinticinco lo tiene Bueno Ah, este minuto se la ganamos Mala partida, eh Voy a ir la pierda en top Eh, que me saco, que me saco purificar Eh... Ehh... Bien Uy, pero yo la cubo, perdón No, no te puedo darme nada Estoy yendo, estoy yendo con ustedes El Jarvan top Estaba en... Si, no, de los barcos El Jarvan top Estoy yendo por acá, ¿le blanco? ¿Dónde está? No te voy a... Estoy acá yo también, eh Me atenei Me atenei Me atenei Me atenei Me atenei Ahí está, siguen top Siguen top Siguen top Sí, sí, acá Acá, acá Cover, un cover Por la Lena No te va a hacer nada Ya, si no te mueves No te va a hacer nada Yo te descubro, papá ¿Por qué flasheva? No sé si era... Si hay de bifas No ulti Ulti en 30 Ay, perdón 20 yo En 5 Puedo ultiar yo también No reaccioné ni apagados Tiramos top nosotros Bien No te va a ser Ya se me ha dejado No te ha dejado Una torreta No te ha dejado Te saqué la pasiva Te damos presión Ya tenemos las ultis Eso le digo Dejen que... Traigamos nuestra presión Fiora subió En 10 segundos yo tengo la mía Guarda, guarda Subiámonos Ultima con Nami Guarda con el Ezreal, ese nos explota Estoy juntando Furio Nooo me cago No Ayy ¿Por qué te pegaste? Me tiró, yo no te puedo creer, me tiró Inilah Fior Ay que tanto de arte Es que no debimos ir, no te disto por ahí No, no Irra ahí, ahí teníamos al Jarvan regalado acá atrás Estabas acá de grande, pegando No tenía el... No importa, estabas autoataqueando una ole blanca Estaba en 100 HP, un tercio de HP No, no aposta, estaba a 100, menos de 100 HP Sí, antes de que le peguen los 3 básicos Mirá la Ripley para después, no pasa nada No pasa nada, pero porfa Si porfa Si no, no te lo digo Si porfa Montaña Montaña Montaña, por 2 No tengo mana Tengo que vaciarse así En cuenta Ya voy, ya voy, ya voy, estoy sin link Tengo que allá Voy No lo ves No lo ves ¿Vamos? ¿Qué sap? Sí, sí No vamos No vamos nada, me parece Uhhh Ah no... Lo que me pegó el coso Yo estoy llegando Yo estoy llegando No Voy a zafar Mami Yo zafo, si Yo zafé de que, no se, espero que no me caiga una ulti Bien, esta alias real ahí Corre, corre Agarre que no Alias real lo agarramos, eh Si Chicos Alias real No, no, no Lo alcanzamos No, pensé que lo mataron Eh, final Le pegué Charbon acá, eh Como escapa esta cosa, loco Ah, gasto flash la nami Podriamos, no Voy bot Fijense que donde el Baron No se los podemos usar, yo tengo TP Falta en segundos No, le falta Para mi le falta El terminal item A Sivir Falta un cachito de daño Pero podemos ir, podemos intentarlo Lo podemos bitear El problema es que Charbon tiene mejor smite que yo Si Yo tengo el mismo might, eh, que el Charbon Vamos a tener smite, es verdad No, si tenemos doble smite No, no llego yo No, no llego No, no llego el Charbon al menos Si Si Se van a hacer Yo puedo ir a intentar algo Pero No, ya el El Charbon no podía alcanzar Para tirarte Y Y con una E ahí Al anami Si ¿Tienes flash? No, no tenes flash pero tenes Tío Miren Creo que llegaba bien Pote la Pote la Pote la Que no backean ahí Si Hacelo tú Ay Que lastima La madre Dale que no backean Más pilas, mirenlo Focus CFs Más tiros Tratemos de estar más atentos de no pelear En palias de cabrales Si Yo en la ultima me morí Me morí muy Muy idiota Y los focus Y los focus Y los focus Si O sea Se puede one shotear al lan Genial Pero si no Se le va a escapar de un sal Me saca una estenoa o un heal Hum 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 Chapeo Hum 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 Yo tengo ulti en 20 Fiora, acá Guarda ir, guarda ir Tiene acá todo uso Hola, 2 minutos parado Este es algo parado Machéame nada, Fiora Si Eh, quieren que vaya yo, pero pasa que yo no tengo otra vez No, 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 no Yo te lo veo, ¿sí? Vaya, no te espías Si, no me vaya a vos Che, Fiora Acá está el alioblanca Conozco el alioblanca Voy por un lugar No, no, no 14 para el Draco Guarda con... Ay, que la tuve que descubrirán No mueran No, no, no Directamente tratan de no pelear Banchemos un poco de... No, no, me muero Que asco Muero Si Me... Fue muy estense Rápido Como si Pero respeto Ya está Si Váyanse, dejen esa cosa Cúrense Vos, maná Si Chau, vayan De ese Draco de ellos Aja Atrás, atrás Defenda la segunda La última, digo Si, oiga Aja Aja Ya lo sacaron eso Me acompañan a Guardian Ay, ay Si, si, si Vamos Por ahí Guarda Aja Ya se fue Pero debe estar en el... No tengo TP De acuerdo a usted, la fiera tiene Ignite No, ahí está Uh, atrás Estamos yendo para atrás, eh Si, si, si No tengo TP No tengo TP Agarrame, agarrame 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 En 3 tengo ulti 2 1 Amo Vamos, vamos 3, 2 Mierda, loco Medio, medio Fíjense Por ahí tenían también free Uy, la... No tenía... No, no No podía hacer nada No podía hacer nada Yo estaba muerto Ya voy a sacar un segundo No, voy a sacar unas fauces Yo Estoy bien Agarrame para atrás Estoy yendo por los dos Estoy yendo por atrás Estoy yendo por atrás Boludo Estoy yendo por atrás No Estoy yendo No pasa nada Please Buah No, debí mover nada No, debí mover nada No, no, dije Estoy yendo por atrás Pero no sé Si querían irse está bien, eh Si No 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 Sí Estamos bastante poque Para tratar de iniciar y hacer cosas No Cuéntenle, como Al menos, defendí que no caiga. Esa aunque sea. Acá mids, no tengo daño para limpiar esto. Voy para topo. Ya tengo TP de... Se va a caer, creo. Cuidado, bastante. Guarda ahí que está la Leblanc cambiando. ¿Se me escucha? Si, somos P.O.K. No busquen. F.I.J.O.S. tiene más P.O.K. Guarda ahí, no están adelante. No hay nadie, en bot hay dos. No se muere. Tiene una rota esa Leblanc. Estoy yendo. Uh, para ahí, se está muriendo. No estoy muriendo nada. Está solo, eh. ¿Está bien? No le digo a alguien. Si, mirá mi vida. No pasa nada. La madre. No te alcanzo. Estamos ni atrás. No hace falta. Ustedes crean en mí, nada más, boluda. Mirá, tengo tres cuartos de vida todavía. Quiero ser un gordo de mierda. Sirvo para ser front, nada más. Pero si, sirve de front, pero necesitamos... Mirá, 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 la matás. Si, yo podré ir para este flash. Eh... Gasto Flash también la fiera, no? Si, estoy joder. Barón. Barón. Si quieren podemos baitear al Jarvan. Si quieren podemos baitear al Jarvan. Si puede. Aparte del Jarvan. Estamos yendo, si. Estamos re-delay. Estamos por Logos. Por Río podés escaparte para este lado de Río con un salto ahí. Si. Estamos yendo por Río. Estamos yendo por Río. Ya los veo acá, eh. Es real también. Ahí, mira. Bastó Flash. Tiene R todavía. Ay, no lo sigue. Sí, no lo sigue esto. Ay, qué lástima, no tenía R en el Mars ahora. Esquiven las Q. Sean hijos de puta. Ah, no de esquivar. Tiene muchas Q. Ojo. No. Me cago. Es un 4 de 4. No. 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 No, es que. Si te llega, si te llega, te borra. Che, está mal ahí. Qué onda. Solari. Mmm. Mmm. ¿Quién es Xeon? ¿Alguien tiene Xeon? Extendimos mucho el Wano ahí, eh. Eh, capaz. Es uno de los chicos de acá. Ah, sí. Sea. Ah, ok. Digo que no se ve el daño. ¿Por qué este sigue cruzando? Sí. Quiero un Baron encima también. Jala ahí. Sí. Sí. No, le tiré el coso a él. El juguemo no es justo. El sí me borra la delan. Me saca a 4 niveles. Está bueno acá. Me echando al ratito. Tengo cosas. La destrucción de todos. Vamos. Vamos. Uy, mirá qué buena. Justito. Justito le di el stun al enlan antes de que se vuelva para atrás. Sí, muy bien. Puyen. Me voy a hacer Draco con el NAR. Pará, porque se lo pueden hacer con ellos, eh. Con el NAR, yo. Dijo que puyemos. Oh, mirá. Está ganado. Llegando, llegando, llegando. Puede por atrás. Bien. Lo chaseó. Mierda. Yo lo chaseó. Por acá. Por acá. Dishet no. Hay que sacarle ese. Seguí puyando. No. No la casas, ese. Oh. No. Lo matamos. Ok. Flash. Flash de la. Este. Acá. ¿Pueden venir para acá alguien? Yo no tengo idea. Ay, Dios. Uy, le rola a la co. Ya no peleen, no peleen. Está muy bien. No, yo no quiero pelear. Eh, tengo 15 segundos para ulti. Estoy yendo por acá. Eh, tenemos a LR acá. No, guarda que van acá. Llega el NAR. Llega el NAR también. Llego, llego. Listo, comeremos. Se muere. A veces ya no lo vas a hacer. Se muere. Sí, se muere. Yo es que no tengo mucha edad, eh. Bien. Bien. Eh, mierda. Quiero, quiero. Atrás, atrás. ¿Esto? Sí. Ah, no. Llego de nuevo. No le he puesto ni a ver. Qué leblana, asquerosa viejo. Si corres, a veces llego con él. No, no. Con la presión. No, no. No, no. No, no. Ay, no. Qué atrevidas. Listo. Mi gente te puede limpiar en vivo. orrow. MP real en top. Eita. Voy para la superior. Voy para top. Voy para top cuando arriba Ya queda demasiado, Loli Si, te queda mucho Si, igual yo tengo a paso Para que no me burste Tengo algo de furios, puedo buscar Ah, ah, estoy A mi también A mi también A todos nos sacan level Todos Mucha ventaja Es que si, la da que si 17, 17, 17 Oh, man Un miss Fue el 3 Nooo Que tenía cosa, boludo ¿Pulificar? Si Igual no llegaste a ultiar Si Guarda que ese Van a aniviar Si, el de yo purificar Capaz De aniviar Mmm, el DE está acá en mid Dios, que molestia Está tirando el inhibidor Yo estoy esperando furia No se vayan todos Venga, venga, venga Se queda uno por acá Bien No, no podemos No, no podemos Pero se queda la torre de la blanca Mierda Acá gana el pila Oh, no, 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 no No estamos bien Chal, J4 Si lo matamos, vamos a ver Cuánto falta Mira cómo se manejan Lástima 3, 2, 1 ¿En cuánto sale ahora? 30 La LLN sale en 40 Vamos a intentar rushearlo rápido Si Yo salgo 7 Tenemos 2 de cosas en las montañas Si, yo soy un malsa Podremos llegar a la torre Si quieren, si De vuelta la baiteamos y nos vamos Yo sí Ah, no, tengo un heal Puedo gastar el heal para tener el smite Repito, lo hemos sumbrio Bien Gasto el heal para tener el smite No, 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 no Confío, no, no Confío, no, no Confío, no es el smite Vamos Eso sí tiene más nivel que yo ¿Qué he sido? Tengo opinión Estoy, estoy, estoy Estoy llenando Si, estoy Oh, voy a reventar Vamos, nos giramos pa' el LLN Tripe, rara, 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 puja, puja, rara, para atrás me va a estar rápido acá, para ranta muerta esquivando esquivando, esquivando, esquivando lo que querés atrás y todo se murió la rear la echamos vaqueamos 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 Bueno, me voy a morir acá vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo ojo en la cara está silenciado Ok, listo. Ahora sí, vamos a ver si nos va a ser chinos No, no tengo ni idea No, si Uy, desciende el sangre Vamos para atrás, para atrás, para atrás Si, si, si Aguanten Ay, como la salvó la SIR, la sinunami de mierda esa ¿Por qué no? Push El NAR push bot Oh, mid Ah, por esto la cuero tanto, boludo Chagate de corta población Mierda Si, tiene eso, boludo Ya está, ya la tengo Mira, tengo que sacar el El velo de Banshee ¿Velo de Banshee o me voy a sacar el ¿Cómo se llama? Esta mía, perdón El Raylight La máscara bizzal, la última Va a tener vida, ahí quiero que me mate de uno Y para tener vida, para eso tenías que sacarte diante, boludo Mmm También, y pega más Con eso la E tuya los derrite ¿El Banshee no te sirve mucho? Sí, ahora ¿No te sirve mucho? Guarda que están ahí los Ojo, venga Yo tengo TP, pero... Si me fue la truja ¿Para? No Que hija de puta Que va a tu situación Está muerto, está muerto Tira, está muerto Tira Tira Toma la pelota iba de mierda Te muerto de héroes Ay, lo que pega el Shard Marga, puta madre Cuidado, cuidado Olé Está muerto el RR Bien, 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 bien Eh, yo Miden, miden Yo... Yo salgo y... Si, si mid, miden Tenemos varón, boludo Listo, bien, bien 10 tengo ulti 7, para mi Voy a pegarle a mi Si está quedando yo ¿Cara que se puede ganar? ¿Volteo? Si, la ganamos La ganamos ¿Volteo? Ganamos, ganamos Ganamos ahora Bien, bien, bien Que pecho frío esa Nami Que no deja morir Toma... La tiré de la base Si, la ganamos pecho frío, boludo Man, la tiraron mal ahí Si, la tiró la... La de Lang se me piso hacer la log Y la terminé matando, boludo La tiramos todos un par de veces A mi me ocurrió re bien la ulti Si, la ocurrió corriendo re bien todo el tiempo, boludo Si, si, si Si, si Si, la olía cuando te la llegas a tirar, boludo Casi como el sentido arácnido Lo que tenía que hacer ahí es esperar un poquito Si Y después tirarla Si Tenía que esperar que darte la doble, boludo No sabía que Pocahsion jugaba tan bien Cap Que sea Pocahsion fake Fake El NAR metió un montón de daño, man Si Yo Uno de los horreos más grandes que tuve fue farmear Que culo ¿Farmear qué? Mal Farmeé demasiado mal en el Demasiado mal Si Pasa tenía a la ley blanca ahí Foqueándome Si Mira, tenías complicado en el cual O sea Es cierto Bueno, ahora que sacamos Yaya dijo Bueno, tampoco hice Tampoco Mandale y lo vemos Mandale, depende de que lado estemos Si O algo Joya Si La ulti de SIDER esa nos sirvió un montón para chassear Si O para escapar Si Si ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál combinación hacemos? Si, se me bujeó WTF No puedo escapar Me bujeó No puedo escapar Ya estamos adentro Pero Mirame este No Me quedo así Alto lag Estamos adentro ¿En serio? Bueno Si, si estamos Si, vamos a tener que esperar 5 minutos Eh, voy a hacer antes F4 y a ver si ¿En dónde estaba lo de las composiciones? Y abrí la vuelta En 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 el chat de Infernal Oh Infernal Si Ancestral Chat se llama Ancestral Chat Ancestral Chat Vamos a tener que esperar 5 minutos Así que ¿Qué le pasó? Leanselas ¿Qué cosa? Hay que leer No, las combinaciones No, las combinaciones Se escucha un poquito la verdad Habla Y te dice Hola, ¿cómo le va chicos? Hola Más o menos No como ayer, pero bien Decente Bueno, ok Justo hoy jugamos mal Ah, mentira Si Si Básicamente Está en el juego Bueno Ah, no se entiende Ok Es No Ya Si, va a haber que escribirlo porque no se entiende Si Si No hay ahí Hacemos una vaquita para Para apagarle internet Claro, para apagarle un buen internet Ah, ¿estás viendo mi stream? Porque lo estoy Para comprar la bomba para ponerle No 50 megas Igual esos 50 megas que te venden son todo fácil Si Como muchos Es todo mentira Te llegan 10 El otro día vino un técnico para arreglarme algo del internet Mi vieja tiene pagando 100 megas Vino un técnico se fijó y tengo 45 O sea, los El resto de los megas se los meten en el orto Pero bueno Pero te cagan fuerte Si Lurísima te cagan La típica La típica Si, tenemos 100 megas Compraste pack de 100 megas Y tablevisión Interesante Todo junto Y las bolas Pasi Yo quisiera probar hacer de nuevo la misma No la misma misma Ibueno, la idea principal Igual lo resolvimos bien Si no jugamos tan mal Sí, se confió mucho a Leblanc, se confió bastante Pero bueno A Leblanc me dijo, ¿qué te pasa? Sí, sí, en una se empezó a hacer la inmortal Yo mato a todos En la última la perdió por hacerse la loca conmigo A ver qué está diciendo Gallardo, bueno mañana es una adhesión Irla a tener un poco de cuidado Como carry y un macho favorable Vale, vale, bien, ok Ay, perdón No, man, ¿cómo puede gustarles ese alfajor del demonio? ¿Qué alfajor? El bohemallén de fruta, vale Ah, mi vieja lo pongo No, a mí no me gustó Sí, tengo una infección no sé en dónde, boludo ¿En el pene? No, en teoría no No, tengo una infección en algún lugar en el hígado o en el intestino, no sé, boludo ¿Pero te fuiste a revisar o no? O vos tenés que ir al médico No, me dijo eso, los resultados me dicen eso, supuestamente Mi análisis de esa Ah, yo que vos voy a ir y más una Y te medicaron Ya terminaron No, porque no fui al médico todavía Me dio la antitransglutaminasa, anticuerpos ida Que son, supuestamente, es lo que son los anticuerpos Que se fijan Que tipo, para detectar el celiaquismo y esas cosas Pero yo no soy celíaco O a partir de ahora soy celíaco ¿Qué era celíaco? Que el cuerpo ataca las vitaminas El gluten, no podés comer el gluten No podés comer el gluten No podés comer el tac No podés comer, claro Todo lo que venga en trigo no lo podés comer Yo te estoy leyendo ayer, ¿no? Sí, yo también, yo también Sí, sí, todos, en verdad Que no parezca que no lo estamos leyendo, porque sí Subiste nivel 4, vamos A ver, yo voy a hacer un poco de spam en tu directo del mío, chau ¿Qué? Nada, nada Así que si no respondo más, chicos Es porque me tienen que buscarse una decenu Y yo me morí Uff Imaginemos que no Igual no es problema eso ¿Cómo se sube de nivel? Yo también quiero subir de nivel Me voy a escribir mucho Escribí bien Oh, bueno, voy a generar y empiezo a spamear Empiezo a ir No, no, creo que no Ahí está ¡Oh, mira, funciona! ¿Qué cosa? Subí de nivel Pero no hay que spamear Yo también quiero subir de nivel Ah No, no, no No, pará que después nos quedamos todos Nos perdemos de lo que nos dijo Ah, listo, pará que borro mis mensajes Chau, igual por las dudas los... Sí, yo también voy a borrar mis mensajes Si no queda RG Che, dejen de escribir Dejen de... No spamear Si no estoy hablando No dije nada No, 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 pero para que no queden Ah, ah, no dije nada Tenés que piñar los mensajes No, ah, sí Lo tienes que... Eh, sí, gas La verga, es cierto Por vos, Mati Marcalos de los first pick, los picks y todo eso Esos piñeros Yo juego este y me voy a la verga Bueno, marcados Así no se va 20 segundos 20 segundos I'm alone ¿Tienen que operar? No sé No sé que me tienen que hacer No sé, no sé que tengo todavía Porque tengo que ir al médico recién en 10 días O sea, me voy a morir Quizás Nos vamos a quedar sin a veces Bueno Lo único que no importa Si me tienen que operar Me tendrán que operar de urgencia Y le voy a echar la culpa a la médica Por darme un turno dos meses después Sabiendo que tenía las manos liadas Ah, la mierda ¿Será la vesícula? Yo que voy a una denuncia ¿Sabés que me la dijeron también, esa? A mí me operaron de la vesícula Te dan dolores Unos spasmos bien fuertes, ahí ¿En dónde? En la zona esa, la vesícula ¿Y cuál es la zona de la vesícula? Y sería todo el... ¿A la derecha? Sí A la derecha No creo que sea la vesícula No creo Mejor que sea la vesícula antes que el hígado Sí Te la tuvieron que sacar la vesícula, ¿no? Ya estaban mandando Sí, tenía cálculos Sí Listo, let's go Bye bye Sí, cálculos Te la tuvieron que resacar Te la tuvieron que extirpar, ¿no? A mí me iban a sacar Sí, o sea, me iban a hacer esa... Vídeo la parascopía o algo así Sí, sí, sí Pero como sangraba mucho Me tuvieron que abrir ¿Tuvieron que qué? Abrir Me abrieron así Ah Ahí tengo mi cicatriz Horrible Bueno, no está tan fea, pero... Igual Es la de menos, igual A mí me gustan las cicatrices A mí me gustan las cicatrices Buah Se auto-hacía Se auto-hacía Se auto-hacía No, 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 no No, no, no A la mierda Estabas todo lleno de cicatrices El chabón estaba así, todo... Todo cicatrizado Cicatrizado Sí, no sé Si me muero, me muero ¿Qué querés que te diga? Cicatrizado Pero espero, o sea, me da bronca que no... Que estaba que esperar tanto, boludo Encima, ese día... Sí, ¿no? Está bueno, pero para morir, ojalá No, boludo Quiero, si me muero, muero rápido No, 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 no No, pero para estar repiola Puedes hacer todos los arreglos y esas cosas No, la última que te digan Pero o sea, si tardás para morir Que te den, no sé, un día como para despedirte de todo Se decís, chau Matame rápido, tipo Es como... Pegame un tiro y... Eh, ¿qué había que pique a Harry? Que no leí Si quisieran elegir Si quisieran elegir Si quisieran elegir cómo morirse Fui y Atrok Nauti Harvan Eso son... Ahora en la pantalla Principal Que piqueo, Chaya Chaya Hay que bañar Maraa Esperen un poco y que varíen el primero Tranqui Morgana, Yumi, Atrok Nauti Harvan Así dije No... ¿No? Tranquila, dejá que ellos tienen el first pick Dejá que perpiqueen y leen a ver Lleé el chat pues Ellos tienen el first pick y first pickían revelar el top First pickían sin revelar Lo sacamos primero y segundo En Juan y Karma Eso es lo que acabamos de hacer o no Ah mierda no leí lo del ban Puta madre Si pero lo hacen bien ahora Manco de mierda te falto decir Has sido un wordnet What the fuck Recima re enojada Entonces yo voy a jugar a ver Es Juan y Karma Es Juan y Karma Otra vez Ay no yo no tengo Karma boludo La puta madre te da cuenta que no tengo nada Y yo siento que fue inútil Siento que rinde más con AP Karma no sé Pega más con AP Voy a dejar de trolear ¿Quién? Mi cu no pegaba en nada No tenia que pegar Vos tenia que hacer pila La puta que te pario Te das cuenta que la mujer que invadió el partido de la Champions es actriz porno Oho What the fuck Oh Me van a pegar una, me van a pegar unases de aquella Me voy a pegar Me van a pegar una tonteriadas ¿Puede ser Fiora? Si, para control de uno o Kylo, que hagas a sus papos Eh, a las lunas Ese cabrón me pone... Te saco Lissandra O de ultima, puedo Mañana a la facultad Eh, te saco Fiora O Neco No, no, es la ultima clase Es la ultima clase Tengo que ir Es la ultima clase Es la ultima clase, tengo que ir ¿Qué hago? ¿Voy con TP o voy con purificada? Iter, Sumo Y Nelly Menos Smythe El resto son Cadera Si, ya se pasa que... Tienen un team re sucio ellos Ahora voy a ir con TP porque sé que la Lissandra va a ir con TP Que consta Pasa que el purificar tiene muchos CC Y un purificar va a sacar un CC Y la verdad es... Y si, te comes la verga de uno solo Y no de todos Tienes mierda Esa referencia ¿Por qué con...? ¿Sabido era que iba a ir con TP? La... ¿Mahokai a PMID? ¿Cómo que a PMID? No... Bueno, si es... Si es maokai la hago mierda Pero no, no creo que sea maokai Si era muy troll A ver... Son los mismos Son todos los mismos Son todos los mismos Son todos los mismos Venimos rápido en esta casa Claro, es aburrido... Ayer ganamos toda la partida en 20 minutos ¿Y dónde está Alessia? No ha contado Nadie, nadie se acuerda que era Mmm... Bueno, que no mal ganemos 20 Está bien Igual ¿No? Usted no aprende, ¿verdad? Van a sacar otro reboot De los 4 Fantásticos La cuarta es la vencida ¿Otro? ¿Otro qué? Otro reboot De los 4 Fantásticos Mira mi skin Bien negri Usted no aprende Pobre Marvel No, los 4 Fantásticos Están malditos, boludo Son todas las franquicias De los 4 Fantásticos una mierda Si... A mi nunca me gustan los 4 Fantásticos Pero son de los mejorcitos Son de los mejorcitos De los cómics, boludo Si... Yo de cómics No soy muy fan de cómics Ya os si Si... Si... Ah, perdón Perdón, perdón, perdón Eh... Bueno, pará Igual es al revés ¿Qué? Si, acá Si, vira acá ¿Qué? Ah, si, yo por ahí Si, vos salís por ahí Si, vos salís por ahí Bueno, dale, ganemos 20 minutos Hacia las 12 Voy a acostar Ok, 20 minutos Si no, ¿surrendíamos? Qué triste a las 12 Al 15 surrendíamos Voy a ir con... Ya sabía Hay que hacerlo por allá ¿Quién se queda jugando? Te están fumando a estos mancos, Juan Yo Yo me quedo... Yo, yo, yo Aprovechen a subir la cuenta El mejor ADC No... ADC no, please ¿Qué dice este? Con razón... Con razón pique a nave Un campeón de rango en todo ¿Qué cosa? ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Te confundiste de sujeto, creo No, no Todo a... No entendí, ¿qué pasó? No sé, estoy alrededor No sé, estoy alrededor No sé, estoy alrededor No, por favor, no peguen más ¿Qué es esto? Tengo mucha visión ¿Dónde está la voz ahí? Tengo demasiado bien Escucho Acá está Si empezamos así... Eh... Tengo el caín en medio Qué atrevido ¿Está vendan? No pasa nada Basta, Nami Basta, Dios Voy a hacer como que baiteo así Que no se... Tú está ahí Si se llega a meter No hay problema Solo avísenme con tiempo así Así yo puedo hacer un counter Me cansás que vuelve Eh... Está subiendo para... Está subiendo, tranqui Está por top, sí, sí Igual no tiene nada ¿Cómo puede ser que quiera venir acá? Dale Yo estoy atento, Guadigosa No, no, a la Fiora No es tapiquear a los Jinx, boludo A San, que haga... ¿La Fiora haga? Sí Forever ronair SIIII Si la hace escalar a la Fiora Ejjjjj Ay sí, sí ¿No tengo la B todavía? Quiero pegar pero no te quiero chargar los míos Jajjj Mmm... Yo tengo caso de que esté el Caín ahí Me la charé el S fighter No puede ser... Noooo Guarda con el Caín ¿Cómo se duda? No me había hecho el 3 de todavía ¿Cómo se curó ese atrevido? Con la doble rega bola El vacío que tiene se potenciaba la paciencia Si, no es potenciado, simplemente se cura Claro, eso es Qué problema, ¿no? Y es todo un tema Ok O sea, no puedo comer nada, literal Si yo no puedo comer Yo cuando estaba enferma también no podía comer nada Era horrible Sí puedo comer Doctor, boludo, le estás preguntando a la persona incorrecta, hijo de puta Come, gelatina Gelatina, ¿qué? Me dijeron, me dijeron a un doctor, boludo, que es un profesional que haya estudiado 10 años, boludo, ¿no es? 10 años, hijo de verdad que sí, boludo No, ya, boludo, deja de preguntarle un pelotudo Eh, ¿qué te pasa con la pita, boludo? No, no, a nosotros, todos Si no, ¿sabes, boludo? ¿Qué se llama la onda? ¿A ver? No es de mala onda, pero le estás preguntando cosas de medicina, boludo No, pero... Creo que tengo algo en el hígado, dice, es un hijo de puta, ¿cómo creo? No, creo, no Le estaba por contar que era lo que yo comía cuando estaba enferma ¿Quién te dijo que tenés algo en el hígado? Los exámenes de sangre, boludo Bueno El hepatograma dice que las enzimas del hígado me dieron alta No lo digo yo, lo dice la ciencia Se te pone la piel amarilla Ay, bueno, anda a un especialista de hígado No, no se me pone el hígado amarilla Eh, ¿qué hora de la Lisambla creo que está bajando? No tengo hepatitis, tranquila Pero, no, si, para Pero cuando se te pone la piel amarilla es porque tenés problemas en el hígado Sí, pero generalmente Eso es por el hepatitis para hepatitis, por razón, no necesariamente No, no Puedes tener hígado graso y es un problema de hígado Tengo todo la piel amarilla Igual está, no tiene... Capaz que tomás mucho, ¿sabes? Yo no tomo, boludo No, no, tranqui Me dijeron que puedo hacer la alimentación, me dijeron Bueno, como muy mal Bueno, yo cuando estaba enferma no podía comer absolutamente nada Ni siquiera semillas de tomate Escuchame, yo puedo subir, ¿eh? Puedo subir Que va la Lissandra, que va la Lissandra, que va la Lissandra está bajando Que está bajando la Lissandra Ah, no, ahí tengo... Medio, 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 medio Ok, y sube la mano No tengo visión y retrocedió hace un toque, capaz jugaba radio No tiene, no tiene manada, no tiene nada el... el Makai El Makai no tiene manada, che Aparte le... lo estaba frisheando ahí, así que... Vámonos... Ya habrá ido, a base, para mí Sacar... Dale... Eh, un P20 no me voy a sacar Yo entendí que se iba a ir a base, por eso no... Si, caigo ahora Mi espíritu es un fuego y me extinguié Ya no me voy a sacar a pesar de la arena No, ya no, porque si no te vas a hacer Aintai en OTP No está la Borei, me parece que va a quedar No está la Borei, me parece que va a quedar Mi Sandra... Lizandra no está en línea Es que no se cura tanto como para... eso En verdad, el problema antes fue que yo estaba a level 2 O cuando vino a Tito Cuando vino a Titi Si Tito capo, Tito Saco esto para no pullear Y... He caído, he caído Mierda, no lo ve Acá tiene Word Lo estoy peleando, lo voy a pelear a mí Hay un ping ahí Lobitar de la puta madre Vos sos el Gorberkos, ¿no? No, no, no Caín ya por acá va a sacar el Cangrejo No, no, no ¿Quién dijo él? ¿Un Waro Azul? ¿Se fue? Bueno sos el Waro Azul ¿De dónde salió ese Waro Azul? ¿De dónde salió ese Waro Azul? Creo que está siendo el Cangrejo, Caín Te dije que te dije, te dije atrás, atrás, atrás Te avisé, wey Me dejó ya Dale, boss Lo mató Está bien Salió bien Además no tiene TPA No tiene TPA, perdón Lo mató el Red, boludo Sí, vuelve para acá, eh Viste, Denso Va a usar la pared ¿Monkey revivió? Seguro, igual tiene bastante Se ve esta mierda Va el Velco a Mide Sí, guarda con el... ¿Qué Velco? ¿Cómo? El Caín, me parece que va a usar El Caín, perdón Perdón, perdón, perdón Sí, igual no me mata Le acabo de matar a la Lizando, así Yo le hago el loot Eh, listo, perfecto Estoy... Hoy estoy busteando a una amiga ¿Qué? 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 No, lobo de onda ¿Me quedo? ¿Desde qué liga? Está subiendo el Caín, eh Sí Esplata, esplata a dos Estoy yendo yo también, eh Quiero subir ahorita Pobre Estoy yendo porque el Caín va para ahí, eh ¿Motaste? Listo No, no se ve en esa cosa, Pris Ay, no, la solar ¡Uy! 4 pis Guay, que tienes cuidado Ay, no Ay, tiene Conqueror Se hace el Dargain Y, a mí me cagó Los dos juegan con... No, los dos se juegan con Conqueror No le rinden jugar a los dos ¿Ya también? La Azul se juega con Thunderlord Vos sacas con... después para lo que esté la partida, a ver... No, yo saco Thunderlord, veo a la selección de campeón, a ver qué onda, si tienen Squishy me ven el asesino Si, depende, acá en este caso no le conviene... ¡Está complicado! En este caso no le conviene ser asesino y no lo vas a sacar ser asesino ni en pedo porque no vas jamás a hacer jugar ni si no A nadie va A mí sí No está Lissandra No van a hacer un sanguchito Quise decir No está Lissandra y no tengo para por visión Tengo farm perfecto, chicos No tengo igual Uy, ya se transformó Se escuchó Si Hasta acá la... Hasta acá la voy a venir la cogida Tenía una plantita ahí Si la hago bien, a mí él caíndome Vamos, vamos, vamos No No, listo No se dio cuenta Ay, eso no debe dejar Tengo... NOOOOO Yo No está la Lissandra, eh Ah, ahora sí Dios, como se traba el directo y la concha, madre Pueden sacar prioridad ahí en bot Para meterse en la... No, chao, la vez No hace solo el... No hace solo el que... Sí, pero va Va para la tópica Se va a querer sacar Sí, 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 sí No, Baira top Sí, no está Lissandra, eh Van a querer matar a la... A la fiera A la fioda Pero yo sí o sí me toca hacer... Maldita sea ¿No se salió al heraldo? ¿Quién? No te conviertas en un monstruo para... Sí, se salió a todo Se salió a todo, ya Ya está... Hasta ahí Ya se rompiste eso Quiero romper esto No, es probable que esté el heraldo Ah, no, Berto ¿Tendrá E? Empezó con E No me he dejado romper Sí Joder Me cago la concha Ahora justo tenía que aparecer ¿Lo podés botar? Sí ¿Se muere, no? ¿se pide ¿O no? La Lissandra... La Lissandra también se fue a nada Joder La experiencia me llevé de arriba Me cago fuerte La Lissandra ¿Ya no llegamos. Sacemos esto? Si Guau. Diez fotogramas se pierde ¡Uy, casi! ¡Nooo! Lo saqué John lo saqué yo Lo saqué yo Con él... Con la capita Casi, casi. Chivo. Ah, tiene miedo. Eh, ¿qué pasó? Tiene igual. Me parece. Me tiro... ahora. Tiene pinga ahí. Eh... Tiene pinga acá. Tengo que te pego ahí, cosa feará. Bueno. ¡La fría no! Ah... jeje, casi. Eh, no está Alessandra, no está Alessandra. No. Alessandra no está, Alessandra no está. Ah, acá está, aquí está. No sabemos que no está acá. No está. Te saca el pinga, no pides nada acá tampoco. Ok. Nunca más me quedaré quieta. Bueno, yo me mando. Vamos, todo. Oh, que buena Stun. No sé dónde está el fucking Kay. Ay, no puedo pushear tampoco. Eh, vamos a hacer esto. Y después Heraldo. Tiramos... Oh, tenemos los dos. Sí, sí, sí. Tranquilamente, te matamos. La otra lane no está. Acaba de ir a base. Tain top. Ok. Si está acá lo de la torre y te matamos. Voy a dar la torre. Voy a dar la torre. Voy a dar. Vean, esto está cayendo. Uh. Bueno. La bot está muy pasiva, no sé. Dale, dale, que se caigan los cosos. Yo te tanque. Matan los botes. No tengo la E. Pele, 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 pele. Yo no tenía la E. Aaaaaa. Chau. Ah. Es muy gracioso como sale todo mal. Hmm. Chali, salgan las tías haciendo mierda. IY, alto daño. Tengo guardia en 4, 3, 2, 1 Bueno, tenemos que tirarlo y hacer ese heraldo Por dios, me quiero llevar ese heraldo a bot No está la Elisandra Parate, ¿dónde se fue? Creo que va aquí, pero no tengo idea No la vi Ok, está acá, está en medio Está en medio, pero no puedo apoyar mucho Tiro pinca acá en heraldo Estoy yendo, estoy yendo Estamos yendo Está yendo a Elisandra ¡Eh! ¡El Maokai! ¡Pero se murió! ¡Bah! Gastaron todo, ¿eh? Gastaron todo ¡Lash! ¡Ultima! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! El Maokai me está esperando ahí No tiene ni de ni de flash No tiene maokai No tiene R este Ah, no, acepta el 20 Bueno, ya Maokai no tiene ni de flash W, tengo el 7 Tengo Maokai de Maokai ¡Qué Nami de mierda, viejo! La Elisandra tampoco No tiene ult ni de flash, Elisandra Lo maté igual La botlane vacío al... ¡Oh, bien! ¡Un hito! ¡Un hito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mueve seola igual! ¿Para qué me voy a comer un hit más? Bueno, la botlane no tiene esa mano Vale, la Nami tiene flash Pero la... ¡Dragón infernal, eh! Ahí vamos para Dragonchito Yo... Yo estoy de Rigo, bro Yo ya haría Graldo, en verdad Hagan Graldo y nosotros... Hacelo, hacelo Hacelo, tenés el pink ahí Sí, sí El tema es que... Necesito al Vel'kos Por un tema de coso nomás Voy, 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 voy Perdón De que va a venir el Kai Sí, sí, sí Voy, perdón ¿Qué pasa? ¿Te sentís solo? Ah, me vieron, eh Ya me vieron Che, weybot Eh... Weybot Para pelear el... Perdón Perdí todo, mierda Eh... Estoy muy mal parado yo, eh Mmm... No tengo este pello... No perdimos Este pello lo tenía, no sé, pero... Mierda Ah, tengo al puto más huele acá Sí ¿Cómo aguanto lo que hace? No sé No sé No sé No sé ¿Para qué carajo volví? Están todos lentos Oh, nada, estaba muy mal parado para seguir al lado Sí, no, no pasa nada Yo creí que ya lo hacían Tenía que haber estado ahí con ustedes Bueno, y los fueguitos tenemos que sacar Vos tenés que estar al lado mío siempre O yo, al lado de yo Siempre Siempre Bueno Es la gracia de esta combo Sí De hecho, que vos, pero que mi... Mi... Pasiva Conmigo Siga llevando Con los kills No tengo Warzone Tengo Los gasté por lo de esas Sigan con prioridad ahí en bot Que... Estoy yendo para hacer el... Drake Nah, las feras están súper falladas Good job Sí Qué horror Caigo No peleen, no peleen, no peleen No peleen abajo, no peleen No, no me comienes Nooo, no tengo TP, eh No, no, ya está Oh, viene el Kayn Por suerte no me quede tener otra vez Ay... No tengo... Hubiera TPado si no te comienes Eh, sí Ana quería hacer el dragón, eh Ah, shit Voy para abajo Era el dobot, era el dobot Ok No tengo que ver No se puede hacer No se puede hacer Que el combo va a derribar una corretta Que el combo va a derribar una corretta ¿Qué haces? Que el combo va a derribar una corretta Que te prende Lo ve, pegaste Lo ve, no pega el heraldo Mierda, 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 caí Guarda con la... Nooo, ayúdame, 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 ayúdame Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Bueno, le bajé toda la vida al... Sí, sí Voy yo Yo voy por el estelar no lo tiraron remandirán pero bien en el mundo en el ser el final en el país era también lo dice que toda la puta vida al análisis pero no es poco el modo de no creo que y yo no tengo una cosa que se ha tirado en el pp por lo que no tiene su vida bien La torre de MED está que cae ya. La tiro. Había dos minions nomás igual en bot. Es que había una banda recién. Pero les pegue un poquito y se murió en todo. Yo le apoyé a la web de top. ¡Ay! ¡Viene Mago! ¡Viene Mago! ¡Corté! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy! 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 Están dos personas en bot. Pero vení a pegar conmigo. Pero es que estaba acá... Esa torre la dejo. Apenas te dije... Yo cuando te dije que venía el Mago estaba acá. O sea, tenías que ir. Yo puse a top, tranqui. Mago acá ahí está medio... ¡Estoyuda! Podés venir acá el costo? Sí, sí, podés. Tengo pu en... Desistieron. Te está echando todo, sin calma. Sí, Mago en bot. Yo no tengo TP yo. Ok. Sí, ahí cae. Cae. No, pará. Acá tienen un pingang. Este acá. Algo arriesgado. No. No. Voy a Micho. Igual los motos. Te va... Te va el Kaini y el Leisandra. Sí. Estoy yendo, estoy yendo igual. Podés ir. Yo también, pero no tengo visión de nada. Puyame, puyame. Estoy yendo. Algo. Te puedes seguir. ¿Llegás a irte? Sí, sí. Hay alguien acá. Ay, qué lástima. Guarda por ahí que te va a aparecer. Ayuda, ayuda, ayuda. Cuidado, cuidado. Sí, sí. Llegan con el daño, creo. ¿Está bien? ¿Se muere? No, sí. Se muere. No, no, sí. Está bien. La ciber está tirando abajo. Se muere, por favor. Me faltó 1 de segundo para meter el score. No, no, sí. Ni o alguna cosa. Alto farm, D-lace de la puta más. Es lo único que hice en la partida, boludo. Igual está bien. A ver. Vos podés ir mal en kills, pero si vas bien en farm es lo mismo. Mi espíritu es un run Da igual, a Fed igual Eh, ¿qué hacemos ahora? Hasta la E no tiene R, la Tiff Sandra Voy a ver si la mato, aunque esté la... Está la anamia de acá arriba también Yo estoy yendo, ¿eh? La mato... Te da el mao, no tiene mana Te da el mao, pero estoy llegando No pasa nada, no tiene mana, no tiene mana Lo agarramos, lo agarramos el mao acá, ¿eh? Agarramos a todos Está yendo la Jhinx para la top Ojo que no tienen daño, no tienen así Cuenta, cuenta, cuenta Eso no soy el daño Si eso no me pegó, dejate joder Uh, me quedé drástico Qué fal... Estudímelo, estudímelo Dale mierda Ahí está, voy Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No Ay, no Justo a este, no Falta el daño de la DEA Si, falta la Sibyl, por eso le digo Que no quedó, no hay daño Yo no quería, pero me dijiste que estabas venido Es de muerte Guarda con la Sibyl Está pegando gratis Ok La buena de tener una serie es que no nos pueden pushear, bol** Concentración Mmm Dragoncito Cuarenta ahora Tengo TP en 50 Hay un pokey Un cosito ahí Metan presión por 1000 Metan presión por 1000, traten de no dejarse iniciar Si va a la Sibyl, eh... Vamos acá, fuerte Vamos, acá, está bien, listo, está muerto Llego por atrás, si es que... Llego, si es que llego Si, llegaron Llego por aquí Ay no, el Paz ¿Se murió? Si Cuidado No, no No, no No No, no No, no No, no Pero bueno, bien No importa, se murió Ay no, se le quedó 5 Ojo Está la Nami por ahí, eh Te das ulti Tira ulti No te... No, la siga, la siga Ahí está la Nami, mira No me dice nada Me dice que la super pizza Jajaja Puyo ¿Listo? League dragon, dragon, dragon vayan dragon, vayan dragon yo voy, push up Voy No tiene aca semana la... La Shinx La Shinx Esta por salir sobre mmmm era muy risky, la verdad ah, tiran una Q oh si y corran, corran, está la Shinx por ahí también si, si, era muy risky Shinx está con 4 kills la guacha guarda ti uff, si, si, chao, chao vamos vamos te quieres robar el... yo lo hice voy por bot no hace falta pelear ahí gracias no te vas a jugar escapa, no mmmm, no se escapa un carajo no, no se escapa corran, corran, yo vengo a defenderlo no más, corran si se me sigue ay, ay, ay listo, chao, 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 chao uff uff así que no me moría, así puedo limpiar ah, igual tenemos un velcro también para limpiar no pasa nada igual veo a varón, eh no lo van a hacer no, no, nos pueden tirar inhibidor quizás, si nos juguemos demasiado ilipida no si ¿puedes limpiar? ¿puedes limpiar? ¿puedes limpiar? si estés muy el maux es Tienen daño Está muy feed el Kayn, en verdad Jinx va ahí Si, no, si mete En 10 tengo ulti Estoy, estoy yendo Dejo, dejo, de ronco Fíjate que no duldee la Alessandra Uh, ganchito que mierda Tengo TP, eh Puedo TP a la top Estoy peleando como acá Alcanzan los ojos Mano Bueno Baron Maquearon todos, Baron ya, rápido Ya pero ya pero ya Mata esto Que queres No, no importa Si, 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 pero no importa Que pide básico Me recupero el mana con la Mirá quien cae Bueno, caen, caen todos Para acá, para acá, para acá Pero es Te caen los otros Lo quería dejar La chabona se lo quería llevar Me llevo la bomba chicos Ah bueno Lissandra, Lissandra, Lissandra Tiene R también, eh Ojo No tengo más mana No tengo más mana Listo No tengo mana Ahí está Ahí llega Eh, ven la, dale, cura, se me da Caen, porro, te lo matan Me grabaron No tengo mana Maran, maran, maran Listo, fue ya No tiene nada, si la cosa, eh La gasto Listo No tengo más mana Me lo tapó justo boludo Sí, estoy, no No, no, no Listo, 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 ya está Tranqui, salió reo, bueno Está saliendo el Caen Perfecto Caen bastardo Me voy a hacer full utilidad Me hago Morelos Y ahora me hago Leandry Para el mago Caer Igual si Y ya despues me ha borrado a Badon Yo ya tengo los 3 item cores Igual dudo que se alargue tanto como para llegar a segundo No, va a durar Voy para top Creo que ya me puedo bancar al Kayn Creo No tengo corta curación No, no tengo corta cura Pero creo que le gano Vayan por bot mid De 100 ustedes Están buenos en 50 Pero es push mid Si, si, como quieran ustedes ¿Se querés tirar? No, Vayne, tengo cosas Ahí está Ahí está Kayn, cuidado Me caigo acá en top Seguimos, seguimos por acá Seguimos por acá Somos más Tengo un Tengo un superior Te va a ir a top Listo, ya está top Esperen, rompan todos Que mal que hiciste Kayn atrás, Kayn atrás Kayn todos, Kayn Lo quitamos Muerto 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 Bueno, dale, cuantas veces Le partió la cabeza Es el entizador del orto Me la acabo Penta, 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 penta Mi penta Pues si que Adiós Pues si que Ay, la mate antes Que antes Está bien, bien cagado ese penta Pero no entiendo Bien cagado, bien cagado Ni siquiera vi que era su penta Un triple Penta, hijo, penta, 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 plum Le tiró la C en la cara Goodbye Goodbye penta Penta, 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 penta Honor Sejuani Metió muy buena Ahhhh Honor al médico Inquebrantable ¿Sabes que es la primera? Nos matamos Nos matamos porque te lo quise dejarnos Dos básicos, cancelé Dos básicos Inquebrantable No se nada, chabón Yo estaba... Yo nunca metí en esa ropa No se porque ¿Qué pasó en el primer banco? Cancelaste... No, cancelaste dos básicos vos también Es que entró Hiciste básico movimiento, básico movimiento Y corriste para un costado y para el otro las dos veces Yo los pifié a los dos Para no matarlo, pero... En verdad Para... Yo creo que tampoco le pegué la pasiva igual Por mirar lejos o por algo en particular Pero no era level 3 Si era level 3 eso ya estaba regalado Bueno Igual si lo puedo haber hecho mejor Me retiro caballeros Esta partida es súper malo No, no te vas Lo único que hice era Parmear literalmente Escuchame Escuchame Por dios Hacete revisar por un profesional del hígado Voy a ir boludo Del hígado Por dios ¿Cómo se llama el profesional del hígado? ¿Cómo se llama el profesional del hígado? ¿Cómo se llama el profesional del hígado? Higadólogo ¿Qué? Higadólogo Sí, sí Tengo que ir boludo Voy a ir a mi médico clínico ahora en un par de días No sé si de confianza No sé si de confianza No sé si de confianza Pero a lo médico Hijo de puta Estás en una computadora Google Hay mucho médico violín Es médica Es médica Es médica Es muy querido icono Cuidado Pero ese gato Es patólogo Un hepatólogo Ah, eso Bueno gente Después de mañana Hemos muy bien el tema de la evolución ¿Si? Dale Ok No lo entendí Que viene muy bien el tema de la evolución ¿Y después? Si Es lo que hicimos Es lo que hicimos en bot Lo único que hicimos nosotros en bot Fue pullearle Si farmear ¿Está bien? Era la idea Si Bueno, nos vemos chicos Descansen Chuchu Bye bye Si Cancelé un básico LOL ¿Para qué hacemos? Taza, taza Yo 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 creo que vi dos Pero no No hay Uno antes Que hiciste Viste que hacer No sé hacer el básico raro Porque vos tenés que dejar que baje la espada a la mitad Para poder hacer la cancelación Si no O sea, si cancelé aposta Y como que bajó Y corriste por el costado Y le volviste a pegar Y corriste por el costado Y de los dos Le pegaste uno solo Y después Cuando estábamos los dos Mele, mele Al lado Que el chão se quería escapar De vuelta Que dijeron Que fue todo muy worth para ellos Si Terrible Me salió bien Acá que muy bien el flash Si, me estoy yendo No, jugaron Jugaron bien Jugaron mal O sea, no eran pésimos Eran promedio Si, promedio Pero no jugaron mal, boludo No, no jugaron mal El Cain no jugó Nada mal El Cain jugó bien En los dos Con el Jarvan y con el Cain Hubo bien Me pego buenos ganes Si, si El chabón estaba siempre para counter gankearme Estaba siempre Es true Si que Que se yo El pad lo hizo bien Farm Estuvo bien Así que ¿Vos así jugándome ese? Si 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 Que imitaza Seci le seguía diciendo Pobre Seci Que? Seci le decía No, si, y si Puede ser del hígado Puede ser de esto Deja No, todo Y el chabón encima nos preguntaba Claro, que puede ser El chico no es que era la bufía Para mi es cáncer Le hubiese dicho Pensé que le hubiese dicho eso Para mi, para mi es cáncer Cáncer de hígado Arre ¿Quién hígado? Si No Cancelé dos básicos en un gank en early No, mentira Cancelé uno Pero el otro todo dudo Me revisé un par de veces Pero cancelé uno muy malo Estaba level 2 Ahora que estás jugando top Terías otra voz ¿Qué pasó? ¿Me hicieron los huevos? Estaba gritando ¿Qué sé? En verdad no 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 es que estaba No se Se le hinchó la crisálida Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay Se da aquí No sé Me da cosa Bueno Me da cosa ¿Qué onda el día? Re piola Bien Probamos una compo mega rara pero... Eh, salió bastante bien con los caminos a la fe Sinceramente Sí, sí A mí particularmente no me gusta este tipo de composiciones Pero... Sí Es muy reliable en una sola persona Yo lo que tengo que tratar de dejar de hacer es... Mandarme... Es una costumbre de... Y... Pero eso es... Pulir solo que hubo... Eso es más de... De por ahí no acostumbrarte a jugar de 5 Sí Sí, sí Viste que... Que dijo él Solo way clear Buscan... No buscan pelear en ningún momento Todo desengaged ¿Verdad? Sí Y nada Y la única pelea que sea arriba Y que se focalice arriba Total... El matcha pero muy favorable para nosotros O sea, Juan y Fiorez es... Es... Devastador Llegó un momento en Fiorez hacía el... El 2 para 1 Sí O sea... Sí Estoy... O sea, literal que... ¿Quién es este? Estoy muy cansado últimamente Mentira, no voy a poner excusa Pero nada, está... Juego muy mal esta partida En sí Veruna Qué sé yo ¿Vos hacés jugando a guerra? No, no Me voy a dormir Me voy a dormir que me tengo que levantar temprano ¿Y vos, señor Tito? Oh, Dios mío Sí Pará, no sé... ¿Quién es este... Melmal? ¿Eh? No sé ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ah, es para mí Ah, pues vos pusiste abierto Ah, está el grupo... Y bueno, que se meta gente Qué sé yo Prefiero jugar con gente... Eh... Pero no lo crea de nuevo, pues boludo Espera Qué feo Chicos, me tengo que ir a dormir A ver, vamos a ver qué son para que no nos te olvides Ah, está, ya la queda de vuelta, ese sí Me mal... ¿Qué? Eh... Vete Mañana jugamos a escribir contra Infernal, Kappa No No Todavía no, boludo, tranquilo, tranquilo Ya le querés ganar, amigo Yo quiero jugar contra Mati en realidad No, eh... No, eh... Le vamos a ganar Quédate tranquilo que le vamos a ganar El problema es que... Nada, primero nos falta... Hay que practicar Con equipo, boludo Sí, sí A mí me falta jugar mucho con... No, yo siento que... Con Ariel, boludo Me falta jugar un montón Que le dije a Mati, boludo Le dije, che, hace... Mete un par de comps o algo Que yo pueda jugar con el mid Le digo, porque no tengo mucho juego con él Claro Necesito jugar para saber... O sea, cómo reacciona él al... Al gank O al trade O qué sé yo Si inicia... O espera que inicie yo O qué sé yo, no lo conozco Jugamos muy poco Es verdad Contra... Contra otro team, boludo Y... Sin haber practicado un poquito Algo Tenía... Cuando me ganqué en el level 2 mío Yo tenía un minion por morir Y me faltaba otro más, creo O ese solo minion Pero no me daba... Si le iba a farmear Yo quedaba muy lejos Pero... No, igual... No importa No, igual no importa No, igual no importa tu level 3, boludo Si el que importa es mi level 3, boludo Que yo tengo los 3 CCs Pero él estaba a level 3 Y yo a level 2 Vos quedaste a level 2 porque yo llegué Porque llegaste un poquito antes, sí Claro ¿La manda es así? Pero no pasa nada Si el level 3 de él Era indistinto Pero no importa las stats esas extra que le da Y yo que estoy un poquito... Que no tengo... Está bien, boludo Pero supuestamente... O sea, él iba a ganar un poquito más de experiencia que vos Por los minions Porque iba a estar yo ¿Qué pasó? Pero el tema que justo pasó... Justo él pasó a 3 Y vos no... O sea, se dieron varias cosas O sea, no es que... Me agarró para acá Un poquito mala leche también Pero bueno, nada No pasa... Lo pasa que yo no puedo esperar más Por el tema de que yo también después tengo que hacer el crab O sea, me da el tiempo No, en conclusión, también yo mal yo Tendría que haber pegado un poco más a los minions No... Para mí tendrías que haber... Metido un poco más de huevo en la línea De trades No, en serio En serio Un poco más de trades Le ganas a los trades Lo único que tenés que hacer es meter bien la Q Sí, sí, sí Pero... En sí, tengo que sacar un poquito a E Y... Vamos a hacer un poquito de lifesteal en sí O sea, saqué... Conquistador Podía stackearlo Pero... El chabón no hacía bien en irse para atrás Y nada más Tipo... Yo no quería... No quería extender demasiado por el Caín Cuando lo veía en otro lado, sí Ahí... Ahí le hacía los tres largos Y creo que lo maté No, igual digo Nerly, boludo Vos a Nerly le tenés que salir a comer el hígado ¿Dónde es? ¿Dónde es? Lo tenés que mantener a raya ¿Para qué? Para vos... O sea, vos sabías que yo iba a ir Level 3 Voy ahí Hago los tres campamentos Top ¿Dónde es? Si no sabías eso No importaba que vos estés más bajo de vida Es un tanque Está bien, tenía Ignite ¡Ojo! Ahí sí No, tenía Ignite BTP Es un salvaje No sé por qué tenía Ignite Más allá de eso ¿Dónde voy a decir? Sí, no sé por qué tenía Ignite El chabón jugaba Maokai con Ignite No sé, Harban con Ignite No, no sé qué onda ¿Qué jugó en la anterior? La fiera con Ignite también Es un atrevido Sí, es un atrevido La verdad que sí Pero bueno Era el mismo top ¿Entendés lo que digo? O sea, vos decís, bueno, se juega ni Va a jugar... Ya sabías que yo iba a jugar para vos Sí, sí Sabías que yo iba a ir perma top Salvo que yo tenga que farmear bot side O hacer un draco O hacer algo así ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Cómo me dijiste que tenía que hacer? No, nada O sea, a ver, depende del matchup La idea es que vos seas el last pick Y que mi last pick Y que tú leas last pick Sea... Melee o... En verdad, melee Sí, o melee O que proquee mi pasiva Que se yo Con ese minicombo Es muy fuerte Muy fuerte Son dos hits Y stun O sea, dos hits de stun Dos hits de stun Es... Es muy fuerte eso Es más fuerte que... Era un Lucian, boludo Yo... Me voy a acostar Que me va a rolloñito Dale Dale Hoy a las 10 También, ¿no? Sí, sí Ok, listo Muchachos Chao, buenas noches Chao, chao, nos vemos Lo que sí me gustaría Fuer un torneo el fin de... Eso sí Bueno, el nombre es ahora No, este fin de no Hijo de puta, basta Bueno, está bien Pará, hecha las pelotas ¡Ja! Escucha Escucha Free Asian este fin Está bien Eh... No, boludo Que vos... O sea, bueno Sabés que yo voy a jugar para vos Sabés que la win condition sos vos Nadie más O sea, ellos pueden jugar bien Ganar línea